¿Te interesa una rutina de belleza para pieles maduras que sí funciona? Entonces, quédate a ver este video. Hello, mis amores, ¿cómo están? Les espero que muy, 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 muy bien. Contentos, felices, enamorados. Y miren, miren, estamos de gala. Hoy tenemos otra vez a mi mamá, a mi madre, aquí de invitada en el canal. Bienvenida, madre. Gracias, gracias. No, a ti, a ti. Mis amores, me han pedido desde hace meses, y perdón que nos hayamos tardado tanto, pero simplemente no había tenido yo el tiempo, de la rutina de belleza de mi mamá. ¿Tiene próxima a cumplir cuántos? 72. 72 años. Y me han preguntado mucho, qué bárbara, cómo se conserva, cómo... Y muchos me dicen, es que es genética. ¿Verdad que no, mamá? No, claro que no. No estamos nosotras para contárselos, ¿verdad? Pero mi mamá, por ejemplo, no es la única hija en su familia, y como los dedos de la mano. Tiene mucho que ver, ¿verdad, mamá? El cuidado que tengas y el estilo de vida que lleves. Yo les puedo decir que una hermana suya, 10 años menor, se ve más grande que ella. ¿Por qué? Porque mi mamá no fuma, no toma, no se desvela. Entonces, todo eso también influye. Pero, obviamente, mi mamá se ha cuidado desde siempre su piel. ¿Verdad que sí? Así es. Mi mamá siempre se ha cuidado su piel, y realmente, de inicio, no lo hacías con gran cantidad de productos, ¿verdad? No, 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 no. Dales el tip de lo que hacías cuando tenías 12 años y por qué. Bueno, lo que pasa es que una vez me asolé muchísimo en Acapulco y me quemé, me quemé demasiado. A partir de ahí, cualquier rayito de sol me hacía muchísimo daño, y entonces, con una cremita para ojos, porque nada me hacía, me la empecé a poner en esta parte de aquí, porque con cualquier rayito de sol se me ponía así rojísimo y me ardía y me sentía muy mal. Entonces, me la empecé a poner, y desde entonces me seguí poniendo algo siempre. Habiendo dicho esto, la prevención, mis amores, es súper importante. Pero, claro que les vamos a contar los pasos que hace todos los días y todas las semanas para que vean cómo le hace mi madre para estar así de guapa. ¿Cómo no? Muy bien, empecemos con la noche. Lo primero que hace mi mamá es desmaquillarse con este desmaquillante de Neutrogena o Neutrogena. Es, la verdad, muy bueno. Es el que uso yo, y ella, la verdad, usa muy poco maquillaje, y aquí la estamos viendo, una vez más, sin maquillaje. Tiene unas cuantas manchitas, pero realmente, mi mamá tiene muy bien su piel para su edad. Y, bueno, este es el desmaquillante que ella utiliza. Después, se lava la cara con uno de estos dos. Yo le regalé el Lumispa, pero ella lo usa con el cabezal sensible, que es este. Yo lo uso con el normal. Creo que ya viene una edición en rosa, no estoy segura. Pero, bueno, ella se lava así el rostro en la noche, porque esto remueve mucho mejor el maquillaje. Realmente, como pueden ver, no es algo demasiado complicado. Es constancia, ¿verdad, mamá? Constancia. Ahora viene lo que viene, ¿verdad? Este, yo ya le había echado el ojo a este aparato desde hacía tiempo, pero sentía que como todavía no tengo realmente grandes problemas de la piel, no lo necesitaba, pero se lo quise regalar a ella. Híjole, mis amores. Déjenme les cuento qué es. Esta maravilla, realmente, si tienes muchísimos problemas de piel, digamos que es tu laboratorio personal. ¿Cómo funciona? Es este aparatito que realmente lo que es, es un dosificador. Lo importante son estos cartuchos que vienen adentro. ¿Cómo funciona? Este aparato viene con los cartuchos, digamos, genéricos para cualquier tipo de piel. Como podemos ver, tiene crema de día, crema de noche y tres serums de acuerdo a tus necesidades. Y viene así. Este tratamiento es para un mes. Y viene muy a la conmari, porque realmente tienes todo tu régimen y no ocupas espacio con mil cremas. Pero bueno, ¿cómo funciona? Tú vas a tomar un test. Te voy a dar un ejemplo rápido. Tú le vas diciendo, como podemos ver aquí, si tienes manchas grandes, si tienes poros abiertos. Y una de las cosas que se me hace genial, el clima de la ciudad donde vives. No es lo mismo que yo vivo en Zapopan a que si tú vives en Alaska. Es totalmente diferente cómo funciona la piel si vives en costa, que si vives en montaña, etc. También te da la opción de poner o no fragancia, que yo les recomiendo que no le pongan. No es necesario que tu crema tenga fragancia. Y te da la opción, pues, de que le pongas una crema muy ligera en el día, mucho más pesada en la noche, totalmente personalizado. Y tú le vas a decir todo lo que necesitas. Una vez que llega, pues, tú sacas de esta manera los cartuchos ya personalizados. Hay más de tres mil posibles combinaciones, mis amores. Así que alguna va a ser para ti. Y lo que haces es que está muy moderno. Metes la mano y te pregunta, ¿régimen de día? No, pues que sí, o de noche. Y te dosifica lo que tú necesitas para tu cara. Hay veces que cometemos el error de poner demasiada crema y no necesitamos tanta. Y lo que hace es que te dosifica primero los tres serums combinados. Esos tres serums van a ser para manchas, para poros, para arrugas, para lo que tú le hayas dicho que es tu problema. Ya que se te hayan secado, como al minutito, vuelves a meter la mano y te da ya sea tu crema de día o tu crema de noche. Tiene un reloj, así que es inteligente y sabe si es de mañana o de noche. Entonces, por eso, este, ella ya lo tiene, ¿verdad? Con el kit personalizado de todo lo que ella necesita. De su edad, de en dónde vive, de los poros, de las manchas, que prácticamente mi mamá nunca ha tenido manchas, etc. Entonces, a eso es a lo que te ayuda esto. Por eso yo le digo a muchas de ustedes, no me dejarán mentir las que ya lo han adquirido. Cuando sientes que nada te ha hecho ya, y es que el poro, pero es que el clima de mi ciudad, pero es que la arruga, aquí es donde entra un tratamiento tan personalizado, como les dije, de tres mil posibles combinaciones, que una va a ser la que te va a quedar a ti. Y luego ella procede con esta cremita de ojos, que es una de mis favoritas. Esta, bueno, es buenísima, también la de Bobbi Brown me encanta. Y después sigue esta maravilla. No voy a ahondar mucho en este aparatito, ya le tengo varios videos dedicados, se los dejo arriba para que vean las maravillas que hizo en mi mamá. Lo que les puedo decir es que ella lo usa tres veces a la semana, a veces con los geles, a veces descansa y usa sus cremas, y a veces con los geles otra vez. Pero como les comenté, pues no todo es de afuera. Tienes que estar bien desde adentro y también huir del sol. Nosotras siempre huimos del sol, ¿verdad, mamá? O sea, a nosotros nos da el sol y es así, ¡ah! ¡Corremos! Somos como la bruja del mago de Oz, pero con el sol nos derretimos. Pero hay varias cosas. Tomas, no mucha agua, pero tomas agua. En general, mi mamá no toma tanta agua, toma como un litro diario, ¿verdad? En lugar de tomar dos, pero toma agua. No fuma y toma varios suplementos alimenticios. El que más le ha funcionado, miren, yo le recomendé el colágeno. Este, recuerden que todos los productos que yo menciono los pueden encontrar en la cajita de información y en el primer comentario. Este yo se lo regalé porque mi mamá siempre ha tenido problema de cartílago en las rodillas. De hecho, estuvimos a punto de operarte, ¿verdad? La llevaba yo a que la inyectaran en las rodillas. Este, bien doloroso, ¿verdad? La inyectaban, pero gracias a Dios evitamos una operación de rodillas y la posterior rehabilitación. Este, yo les digo, se lo recomendé porque ayuda a construir cartílago, a construir desde adentro, pero no nada más eso, ¿verdad? La piel. Vean, por favor, la piel de mi madre. Desde adentro. ¿Y qué has visto? Las uñas. Las uñas. Y el pelo. O sea, sus uñas, por Dios. Ven, ven, hazle así, hazle así. Sus uñas también las ha sentido mucho más fuertes. Y el cabello. Pero sobre todo, la piel. ¿Por qué? Porque, pues como les dije, esto ayuda a construir desde adentro y te ayuda a regenerar la piel. Si necesitas más colágeno, es lo que te ayuda a estarlo generando. Porque conforme vas envejeciendo, dejas de producirlo. Ahora, por la mañana, toda la vida en las mañanas mi mamá ha usado este tipo de esponjitas. La verdad, yo no estoy de acuerdo, pero ahí ya le funcionan. Las cambian muy seguido porque estas guardan muchas bacterias, mis amores. Por eso es mejor un limpiador de silicón como el que les mostré que usa en las noches. Esto puede ser antihigiénico porque al tener este tipo de poritos, pues se guarda ahí bacterias, maquillaje, etc. Pero bueno, ella se quita así sus cremas de todo el día y después procede de nuevo con su régimen de día. Después de eso, aunque su crema de día tiene protector solar, les digo que mamá y yo le huimos al sol. Ahorita ella está utilizando este, pero generalmente siempre utiliza bloqueador solar aparte. Por último, para el maquillaje, porque yo se la recomendé y se las recomiendo a todos ustedes, me encanta. Esta de All Hours de YSL es buenísima, buenísima. Así que, bueno. Otras cositas que usa extra mi mamá es estos parches de Pachology. Cuando se va, que al desayuno con las amigas, que a la cena del no sé qué. Porque son muy buenos, estos los encuentran en Sephora. Te ayudan realmente a reducir la hinchazón y sobre todo a dejar como muy luminosa el área de abajo de los ojos. Son buenísimos, los usas 20 minutos y se desecha. Después, su amadísimo Retin-Aid que no lo va a dejar jamás en la vida, nunca, nunca, nunca. Ni yo tampoco. Recuerden que ya les tengo un video totalmente dedicado al Retin-Aid. Y también, para noches donde siente la piel muy seca, se pone esta mascarilla de Dermacol, que yo desde que la traje de Praga, también la pueden encontrar aquí en México. No la suelto, ahora que voy a tomar un avión, en el avión me la voy a poner porque los vuelos me deshidratan muchísimo la piel. Entonces, como podemos ver, la textura es bastante densa y queda así la mascarilla, te la dejas un rato. Incluso yo a veces duermo con ella toda la noche. Y también les recomiendo este tónico de rosas de Fresh, es buenísimo. Ella lo usa sobre todo en las mañanas. Por último, cuando tiene un evento y quiere ponerse su pielecita todavía más firme, pues usa esta crema que tiene un efecto, digamos, medio lifting. No es grasosa, pero tampoco es tan ligera y se ve así. Es de Dermacol, también la pueden conseguir aquí. Acuérdense, mis amores, todos los links de todo lo que les hablo, se los dejo en la cajita de información. Y esto es realmente lo que hace, no es algo tan complicado, no es algo que le quite mucho tiempo tampoco. O sea, es simplemente constancia y rutina. Si lo hiciera dos veces a la semana, no tendría la piel así. Lo hace todos los días, todos los días y tres veces a la semana, religiosamente, su galvánica. Así que, mis amores, aquí está este tan, tan, tan esperado video con mi santa madre, que espero de verdad que les sirva. Si tú no tienes, no sé, ni 50 años, pero ya te estás sintiendo que las cremas no te están respondiendo, Pero, acuérdate de mí, algo tan personalizado como esto, ¿verdad? Mi mamá lo ama, así, mi mamá lo ama. Algo tan personalizado como esto, te funciona, porque tú eliges todo y te están mandando estos serums con la fórmula que está padrísima. Así que, bueno, mis amores, muchas gracias a mi mamá, a mi mamá, que hoy ya me la voy a llevar porque va a ser su cumpleaños y ya nos vamos de vagas, ¿verdad? A festejar, pero espero de verdad que les haya servido. Si así fue, por favor, regálenos a la piel de mi mamá una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y ahora sí, nos vamos, mis amores, como siempre, les mandamos un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.